Una persona que para los que, como decía cuando pasaba por algunos cursos, para los que no lo conocen, esta oportunidad realmente nos va a acercar mucho a todo lo que fueron las investigaciones que él hizo y las afirmaciones que él le dio luz y para los que lo conocemos, nos vamos a poder agasajar una vez más escuchándolo que realmente es muy enriquecedor. No voy a aburrirlos más, es importante escucharlo a él, así que le doy la palabra a Osvaldo Vallen para que a continuación de su intervención podamos abrir el micrófono y se puedan realizar preguntas y podamos generar un diálogo acá, que es un poco la idea. Así que le doy la palabra a Osvaldo. Bueno, muchas gracias por estar acá, la presencia de ustedes. Y realmente tenemos que buscar, de contestarnos una pregunta fundamental para nuestro futuro. ¿Qué nos pasó a los argentinos? Cuando uno lee esos documentos de mayo, increíbles documentos de mayo, de un Moreno, de un Castelli, de un Manuel Belgrano, esos, esas resoluciones de la Asamblea del año 13, increíbles. Y después va viendo el curso de los acontecimientos que van a culminar más de 150 años después o más, 200 años después, con la desaparición de personas, la muerte argentina, como se dice en Europa. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué ese retroceso de ideales? 1810. Ese documento de Manuel Belgrano al llegar al Paraguay, donde le devuelve a los pueblos originarios todos sus derechos, les devuelve la tierra que les fue robada por conquistadores españoles, y termina con la esclavitud sometida por los europeos, por los españoles en este caso. La mita, el llanaconajo y otras formas de esclavitud. Y dice esta frase, desde ahora, gracias a los hombres de mayo, los pueblos originarios van a gozar de los mismos derechos que nosotros, los hijos de europeos que hemos tenido la suerte de nacer en esta tierra americana. Juan José Castelli, en su documento de Tiahuanaco, donde devuelve todos los derechos a los pueblos originarios, termina con la esclavitud, y tiene una frase realmente maravillosa, que dice, nosotros los hijos de europeos tenemos que aprender de los pueblos originarios, primero, la falta de sentido de la propiedad, para ellos todo es comunitario, nadie tiene nada, nadie es dueño de nada, sino todo es comunitario. Y segundo, aprender la defensa de la naturaleza, toman de la naturaleza solamente lo necesario, porque piensan en las próximas generaciones. Y esas dos cualidades, unirla con el amor por la ciencia que tienen, que tenemos nosotros, los hijos de los europeos y los hijos de europeos. Unir las tres cosas y marchar hacia adelante. Castelli, 1810. Para no hablar de Moreno, la tesis que hizo en la Universidad de Chukisaca, justamente sobre los pueblos originarios. Hago un estudio muy, muy profundo de todo eso. Y yo les recomiendo leer algo que nunca nos fue recomendado, pero que tendría que ser lectura obligatoria en las escuelas secundarias, en los últimos años de la escuela secundaria y en los primeros años universitarios. El libro Mi viaje por América del sabio alemán von Humboldt. que viaja por Latinoamérica entre 1790 y 1801. Él es el barrero de Jury de América porque se da cuenta de las virtudes que tienen los pueblos originarios. Por ejemplo, estas dos cosas. Todo es comunitario. Y dice en sus escritos, yo les pregunto cuando los visito, ¿de quién es esta tierra? Y me miran curioso y dicen, ¿cómo de quién? De todos. Además les pregunto, ¿por qué toman solamente lo necesario para comer y vivir de la naturaleza? Si la naturaleza les puede dar mucho más, ustedes podrían almacenar cosas, productos que en otras regiones no se producen y ustedes podrían intercambiarlas? Y me dicen, no, hay que pensar en las próximas generaciones. Dice en cambio, ceno siempre con los conquistadores españoles. Y siempre viene, cada noche viene siempre a un conquistador español con un mapa sonriente y me dibuja con un lápiz, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Dice, y me da realmente mucha vergüenza, dice Woodward, lo que hacen, cómo esclavizan a estos pueblos. Por ejemplo, el sistema del caballito, así nombrado caballito, traeme un caballito, dicen los españoles, y traen a un indio fuerte, se suben sobre sus hombros, como no hay caballos casi en Venezuela y en Colombia, se suben a los hombros y con un lagático lo hacen correr, correr kilómetros y kilómetros hasta que el denominado caballito cae muerto o cae ya extenuado completamente. entonces se suben a otro. Dice, yo realmente me avergüenza, me avergüenzo esto como europeo y como cristiano. 1813, esa asamblea termina con la esclavitud en la Argentina. 1813, Estados Unidos recién en 1852 con Lincoln, Brasil recién en 1874. además, en 1813 se canta por primera vez ese himno nacional argentino que nosotros repetimos y que ni siquiera sabemos lo que quiere decir. Ved en trono a la noble igualdad, la noble igualdad, libertad, 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 encontrar la igualdad en libertad. ¿Pero para qué? Ya 13 años después, Bernardino Rivadavia, aquí los argentinos, la calle más larga de la capital la llamamos Bernardino Rivadavia, primer presidente de la Argentina. Si ustedes verán el archivo general de la nación van a encontrar el decreto de Rivadavia de una sola línea. Se contrata al militar prusiano Federico Rauch, escrito, para exterminar a los indios ranqueres. Punto. Rivadavia no se toma el trabajo ni siquiera de poner por qué hay que exterminar a los indios ranqueles. 40 años después ustedes habrán leído una exposición a los indios ranqueles, ese libro magnífico, donde describe la vida de los ranqueles diciendo que son pacíficos y tiene una frase que lo dice todo. Dice, los hombres ranqueles tratan mejor a sus mujeres que nosotros, los hombres de origen europeo. Creo que está todo dicho en eso. Bien. Hay que leer los comunicados del coronel Rauch, occidental y cristiano. Son increíbles. Están todos en la carpeta coronel Rauch del Archivo General de la Nación. Primer comunicado. Hoy, para ahorrar balas, hemos degollado a 29 ranqueles. Punto. Ni se toma el trabajo del señor coronel europeo de poner por qué hubo que debollar a 27 ranqueles. No, para ahorrar balas, se lo debo ella y ya está. Segundo comunicado ya es más filosófico del señor coronel. Dice, los ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad. que profundo el señor. Claro, lo cierto tiene razón porque nosotros venimos al mundo para tener propiedades y no sería muy aburrido esto. Y tercer comunicado ya es inexplicable. Yo no he encontrado una explicación por qué el señor coronel escribió esta. Dice, en una sola línea, los ranqueles son anarquistas. Bueno, si son anarquistas hay que eliminarlos, no tienen salvación. Pero, ¿cómo? Si todavía los grandes pensadores del anarquismo como Krapotkin, como Bakunin, como Proudhon todavía no habían nacido, pero el señor coronel ya sabía qué sentido de la represión que tienen los militares. Bueno, después va a ser Juan Manuel de Rosas y esto es callado por los historiadores rosistas, desgraciadamente. Rosas hace una campaña al desierto allá, como le denominaban. Y en su parte se puede leer, por supuesto que no puede compararse con la de Roca, que fue un verdadero genocidio, pero el principio moral es exactamente el mismo. En sus últimos comunicados finales, cuando terminó la campaña dice que fueron muertos mil indios y se trajeron mil indios prisioneros y se conquistaron tierras. Y después, por supuesto, todo va a comenzar cuando se funda en la Argentina la Sociedad Rural Argentina, esta misma que tiene su sede hoy en Palermo. En 1868 se funda la Sociedad Rural Argentina entre todos los estancieros más bien de la parte norte de la provincia de Buenos Aires. Su primer presidente va a ser el señor Carlos María Martínez de Hoz. Fíjense qué apellido, 1868. Una familia increíble. El primer Martínez de Hoz que llega a Argentina fue traficante de esclavos africanos. Fíjense ustedes. El segundo Martínez de Hoz fue representante ante el cabrito abierto del 22 de mayo de 1810 y votó a favor del rey de España y contra de la libertad del río de la plata. De las rodillas unidas del río de la plata. Bueno, no vamos ahora a meternos con la familia Martínez de Hoz que me ha iniciado juicio, pero este, ¿eh? ¿Va a terminar? Sí. Pero va a terminar fíjense que el punto culminante va a ser el señor Martínez de Hoz ministro de Economía de la última dictadura de la desaparición de personas. Él desciende de ese tronco de los Martínez de Hoz. Bien. Y van a, en el primer acta, si ustedes leen el primer acta de la Sociedad Rural Argentina, que si van al archivo de la Sociedad Rural Argentina, ellos con mucho gusto le van a presentar porque están orgullosos de todos esos documentos. El primer acta le ofrecen al ejército argentino, estoy hablando de 1868, todos los caballos que sean necesarios y dinero para exterminar a los salvajes, a los bárbaros y conquistar esas tierras para la producción agrícola. Está firmado justamente por estancieros que todavía siguen siendo estancieros su descendiente. Los Sanchorena, los Leluar y todos los apellidos de... Aquí tengo la lista en este libro que hemos hecho sobre esto con toda la documentación y este... Y le piden al presidente Avellaneda hacer una campaña para exterminar a los indios. El presidente Avellaneda lo llama a su comandante en jefe del ejército, a su ministro de guerra como se llamaba en aquel tiempo, Adolfo Alcina y le dice prepare un plan para ver cómo se puede hacer esto, este pedido, cumplir con este pedido de la Sociedad Rural Argentina, Avellaneda. Hasta un barrio proletario enorme al sur de la capital general tiene el nombre de ese señor presidente. Y la plaza se llama Plaza Alcina. ¿Cómo? La plaza de ahí se llama Plaza Alcina. Claro, claro, igual. No, pero bueno, pero Alcina dentro de todo este... un hombre bastante humano porque dice en su informe, hay que leerlo, hace un análisis y dice es imposible señor presidente hacerles comprender porque claro los extranjeros decían que vienen los indios y se roban las vacas. Entonces Alcina le dice a Avellaneda es imposible hacerles comprender a los indios que esa vaca pertenece al señor Martínez de Hoz o que la vaca pertenece al señor Enchorena. Ellos creen que pertenece a la naturaleza y toma lo necesario para vivir. Entonces Alcina recomienda hacer una zanja a todo lo ancho de la Argentina fíjense que de 5 metros de profundidad por 3 de ancho dice que vengan sí, que vengan a cambio porque estos niños son muy buenos jinetes pegan el salto y saltan pero después se quieren llevar una vaca y no pueden porque la vaca tiene el trango corto y no puede saltar la zanja y entonces si la empujan se va a caer adentro de la zanja y así los indios van a aprender que no pueden llevarse las vacas dentro de todo un plan bastante humanitario ahora ustedes se imaginan ahora vivir con una zanja nosotros de 5 metros así si ustedes van por la zona de Tandil pues se hicieron 600 kilómetros de zanja si van por la zona de Tandil y preguntan lo van a ver en nuestra película a la OCA le traemos fotografías de la zanja es decir filmado el resto de la zanja de Alcina pero Alcina se muere para mala suerte de los pueblos originarios y a mi realidad se lo da en el mismo proyecto al general Roca que había sido el mejor oficial de la guerra del Paraguay un verdadero genocidio que también hay que hacer una investigación muy muy a fondo de lo que fue eso bueno en general ya con 33 años le da el plan de terminar con los indios ladrones y Roca dice es un disparate de la zanja no dice hay que emplear el mismo método aprender de los Estados Unidos de Norteamérica hay que importar 10.000 fusiles Remington con el Remington fusil de 10 vanazos seguidos los norteamericanos eliminaron a la opción y a los pieles rojas así que se compran 10.000 de esos fusiles y exterminamos para siempre a los salvajes y a los bárbaros esto ustedes lo pueden ver en el archivo general de la nación siempre Roca va a hablar ni siquiera de la palabra indios sino siempre de los salvajes los bárbaros cuando Roca presenta el plan los diarios de Buenos Aires que nunca habían hablado contra los pueblos originarios a partir de ese momento empiezan a difundir la misma ideología entonces empiezan a llevar a los salvajes de los bárbaros hay que terminar con ellos etcétera 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 uno de los grandes propagandistas fue Stanislav Ceballos un después famoso escritor que se hizo famoso por sus libros con respecto a los pueblos originarios en su gran mayoría y Avellaneda a poema el plan compra diez mil Reddington que Sarmiento que observaba todo y era un pícaro va a escribir después en un diario va a decir ¿qué hizo Roca con ocho mil con ocho mil Remington? porque la campaña del desierto utilizó dos mil Remington para dos mil soldados ¿y qué hizo con el resto? los vendió a los estancieros a los Remington bien se inicia la campaña del desierto que es un verdadero genocidio se puede leer en todos los comunicados de Roca en su último viaje que hace él hasta hasta el Río Negro este un verdadero genocidio se va se va a notar se va a ver en su discurso hasta el Congreso de la Nación que ustedes pueden ver en la biblioteca del Congreso también en la Universidad Nacional es decir el diario de sesiones de la Cámara de Diputados desde el tiempo de la Cámara de Senadores donde él hace el informe final donde dice que han sido exterminados 14 mil indios y 14 mil traídos como prisioneros y también lo dice lo mismo la comisión de científicos que va con científicos entre comillas que va a acompañar a Roca en su campaña y otro de los que ayuda a la Campanera del Desierto va a ser el Perito Moreno que aquí vale como un gran sabio etcétera etcétera y fue realmente el que aconsejó también la Campanera del Desierto que se hizo todo un viaje anterior visitando todos esos pueblos que nunca le hicieron nada salvo tuvo un pequeño incidente una vez en Neuquén que no eran tan salvajes y tan bárbaros porque le permitieron le informaron y todo lo demás y él pasó toda la información a Roca para que hiciera su campaña y después fundó ese museo donde exhibía a los prisioneros principalmente a los caciques prisioneros este como sacó que vieran como eran los salvajes los bárbaros y también a las jóvenes indias desnudas para que se vieran también como en Europa donde se mandó fotografías y mandó mujeres hace muy poco se recuperó el cráneo de una indiesita de 14 años que fue enviada a Berlín al museo de Berlín y exhibía desnuda y hemos después de una campaña logrado recuperar el cráneo de ella que fue devuelto al Paraguay porque era una india guaraní bueno todo eso lo hicimos los argentinos sería muy largo leer toda la documentación que está en estos libros la documentación oficial todo con los datos del archivo federal de las naciones no se sacaron y lo peor de todo es la restitución de la esclavitud de la argentina que nunca se nos enseñó en ningún lado pero ustedes lo pueden leer en el archivo general de la nación en los diarios de enero de 1879 los avisos oficiales hoy entrega de indios a toda familia de bien que lo requiera se le entregará un indio como peón una china en esos términos por respecto a la mujer india una china como sirvienta y un chinito como mandareño y están las crónicas en los diarios de los redactores que barran las plazas y describen como son repartidos los indios yo les voy a leer solamente un párrafo de una de esas crónicas del diario El Nacional diario Roquista que describe la entrega de indios en una plaza de Buenos Aires dice textual llegan los indios prisioneros con sus familias la desesperación el llanto no cesa así que los salvajes los bárbaros sabían llorar y se les quita a las madres indias sus hijos para en su presencia regalarlos a pesar de los gritos los alaridos y las súplicas que hincadas y con los brazos al cielo dirigen las madres indias en aquel marco unos hombres indios se tapan la cara otros miran resignadamente al suelo la madre india aprieta contra el seno al hijo de sus entrañas y algunos padres indios se cruzan por delante para defender a su familia de los avances de la civilización la civilización eso hicimos los argentinos y después cuando Roca va a ser presidente no solamente va a terminar siendo ministro de guerra termina los pueblos del sur y después se va a organizar el ejército nacional y van a seguir todas estas cosas en el norte argentino en otra zona su hermano Rudecindo Roca va a ser exactamente igual que él en misiones y en corrientes y hay otro otro hecho a Taliba Roca otro hermano de él a Taliba Roca un hermano de Roca que hizo todos los negocios adquiría tierra es decir se le otorgaban tierras y las vendía y también hacía tráfico de esclavos y todo lo demás y Sarmiento ese pícaro inventó el verbo Atalibar tienen una crónica en su diario dice el general Roca hace la conquista y hace sus negocios y su hermano Ataliba punto quiere decir que inventó el verbo Atalibar que quiere decir cobrar la coima bueno y todo en Buenos Aires en aquella época todos transformaron la versión de cobrar la coima por Atalibar se transformó en verso y nosotros los argentinos una ciudad en La Pampa en el territorio de La Pampa se llama Ataliba Roca en homenaje al hermano del presidente de la república y hemos hecho el monumento más grande de Buenos Aires no a San Martín ¿cómo? está muy cerca de la silla de la rueda también ¿cómo dice? está muy cerca de la rueda claro bueno y todos los oficios de Roca tienen nombre de ciudades ¿no? por ejemplo en San Carpeño en Buenos Aires en General Villegas hay que leer los documentos de General Villegas yo di una conferencia una vez en General Villegas y dije que había que quitarle el nombre a ellos el nombre de la ciudad ¿para qué? al día siguiente habló ¿cómo se llamó ese? Antonio Carrizo por radio diciendo hay un señor llamado Valle igual que la aspirina que está proponiendo cambiar el nombre de mi ciudad natal y yo le respondo de acá he nacido en General Villegas y voy a morir en General Villegas yo me estaba gritando y yo le escuché y dije bueno ojalá te mueras pronto pero la ciudad sigue llamándose General Villegas así que ganó Antonio Carrizo bueno podríamos seguir hablando porque después otra de las cosas cuando eres presidente Roca es el primero que hace la primera represión de Nuevo Viento Obrero 1904 en su segunda presidencia ya estaban los inmigrantes que habían venido en su mayor parte de Italia y de España para disgusto de Sarmiento 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 que hizo cosas muy buenas como las escuelas públicas la enseñanza gratuita y qué sé yo tenía un aspecto que nunca se nos enseñó era un racista insoportable hay que leer sus escritos donde siempre habla de los indios piojosos habría que preguntarle a Sarmiento quién trajo los piojos si no lo trajeron los europeos y siempre repitió varias veces no hay que ahorrar sangre de gauchos él quería ser de la Argentina y Estados Unidos igual el ejemplo de Estados Unidos por eso trajo a las maestras norteamericanas para que nos enseñaran ese camino bueno y cuando Albert Albert Sarmiento saca un artículo y dice en contra de la campaña en el desierto y dice nuestras pampas han quedado totalmente deshabitadas ¿cómo poblarlas esas enormes pampas? dice tal vez habría que traer a europeos dado que ya los pueblos originales han sido eliminados en toda esta zona y Sarmiento le sale al paso y dice sí con europeos pero solamente con europeos del norte con ingleses alemanes suecos noruegos y holandeses imagínense la pinta que tendríamos los argentinos si hubiera cumplido el mandato de Sarmiento bueno porque claro él quería ser si esa gente emigraba iba a los Estados Unidos por el parecido del idioma algunos alemanes vinieron a otros ingleses también pero en general la mayoría fue a Estados Unidos e hicieron esa sociedad norteamericana bueno pero como digo siempre entre con humor digamos Sarmiento tuvo mala suerte entre comillas y tuvo que entre comillas conformarse con italianos y españoles que vinieron realmente es increíble ¿no? un millón de españoles y casi más de un millón y medio de italianos en un cuarto de siglo y ellos van a traer las ideologías ya del movimiento obreo que habían empezado a florecer en Europa y también en Estados Unidos recuerden ser los mártires de Chicago por ejemplo y va a comenzar el primero de mayo donde esos sindicatos que se van creando casi todos de ideología anarquista en un principio el día primero de mayo el día del trabajo de los trabajadores el día de los trabajadores que no era feriado hacían paro general y hacían las grandes manifestaciones si ustedes leen los diarios de la época del primero de mayo de 1904 70 mil obreros se reunieron en la boca a hacer un acto de recordación a los cinco mártires de Chicago que habían sido ahorcados por la justicia norteamericana la justicia y como es Estados Unidos siempre cien años después la justicia norteamericana dijo que habían sido mal ejecutados y totalmente cien años después los míos hicieron hicieron con esos héroes del movimiento obrero Sacri Vanzetti que fueron condenados a muerte por crímenes que no habían cometido y ya con un método nuevo las sillas eléctricas fueron electrocutados en 1927 60 años después en 1927 la justicia norteamericana pedió disculpas por Sacri Vanzetti diciendo que fueron mal ejecutados un poquito menos pero también muy tarde bien ya primero de mayo de 1904 y Roca ordena la represión por primera vez hace la represión ordena a la este infantería de la policía a disparar contra la masa obrera y ahí cae muerto el primer martes del movimiento obrero el marinero Juan Ocampo de 18 años que los obreros lo van a tomar sobre sus hombros lo van a llevar al diario La Protesta que era el diario anarquista que informaba a los trabajadores y lo van a velar allí Roca ordena el allanamiento de la protesta la policía entra destroza todo y se lleva en el cadáver y es el primer desaparecido de la historia argentina y como digo yo ni siquiera una calle de un barrio obrero una calle escuela de un barrio obrero lleva el nombre del primer martes del movimiento obrero y también otra cosa va a ser roca la ley 4144 la ley de residencia la ley más cruel de la legislación argentina por la cual se expulsaba a todo extranjero que practicara ideologías contrarias al ser nacional y quienes eran que se expulsaban a los que luchaban por las leyes obreras si ustedes van al archivo de la dirección de inmigraciones van a encontrar las listas de centenares y centenares de obreros que fueron expulsados por sus ideologías pero la maldad de roca era que expulsaba solamente al hombre y dejaba acá a su mujer y a sus niños lo hacía a propósito inteligente el hombre porque así la mujer del obrero le decía a la mujer le decía al obrero no te metas en el sindicalismo porque te van a expulsar y que hago yo acá con nuestros niños porque era imposible a esos hogares pagarse después los pasajes la mujer con sus hijos y más hay un decreto y hay un pacto con Italia y los gobiernos de Italia y España roca enseguida que se van a terminar los convenios de inmigraciones si aparece si aparece algunos de los expulsados nuevamente en la Argentina es decir que los obligaba a los gobiernos de Italia y de España a vigilar con la policía a esos obreros que habían vuelto expulsados por el gobierno argentino fueron expulsados así centenares y centenares de obreros es decir por supuesto las cabezas del movimiento obrero pero la vergüenza argentina es que no solamente fue roca los demás gobiernos siguieron aplicando la ley 41-44 aún los gobiernos elegidos por el pueblo a partir de la primera elección democrática y Ligoyen por ejemplo hay más de casi 200 rusos expulsados porque difundían acá el bolsevismo y también de otras nacionalidades y también Perón expulsó en su primer gobierno en el 46 casi en su gran cantidad 120 hay serbios serbios y croatas expulsados porque difundían las ideologías de Tito el comunista que después de la segunda guerra mundial que volvió a gobernar Yugoslavia y también algunos rusos etcétera debemos decir que fue Frotisi el que termina con la ley de residencia recién Frotisi en 1858 y en su discurso dice yo cuando era un estudiante universitario luché siempre contra la ley de residencia ahora que soy presidente va a ser una de mis primeras medidas en terminar para siempre con esa cruel ley y quedó terminada esa ley pero es otra de las cosas que tenemos que aprender y ese fue Roca el que inventó esa ley y nosotros tenemos lo premiamos con el momento más grande de Buenos Aires en el centro de Buenos Aires mirando a la casa de gobierno montado en un corcel de bronce impresionante con una mujer ahí cubierta de armas y un escudo como que es el monumento a la victoria y arriba está él cuando sabemos a caballo cuando sabemos que Roca jamás montó a caballo claro lo dicen los oficiales de la campaña del desierto hizo toda la campaña del desierto en carroza como habrá saltado esa carroza no había camino siempre acompañado de un sacerdote bueno pero nosotros lo pusimos en el corcel como San Martín pero a San Martín lo mandamos al retiro allí medio tapado por la torre de los ingleses pero a él lo pusimos en el centro como diciendo ojo que está ahí bueno es una vergüenza además ese monumento fue hecho por el gobierno de la década infame el gobierno de Justo y quien era el vicepresidente de Justo Julio Argentino Roca el único hijo varón de Roca que lo primero que propuso fue hacerle un monumento a su papá y se hizo el monumento que lo hizo ganó el concurso el escultor uruguayo Zorrilla de San Martín el padre de China Zorrilla de la actriz yo una vez inocente hice una película con China Zorrilla